Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos muy pero muy cerca y a nada de que llegue la nueva actualización el día de mañana Problemas en Zombopolis en todas las plataformas de Garden Warfare 2 Pero antes de eso les tengo una información bastante interesante, un detalle que de primeras no había tomado mucho en cuenta Pero ahora mismo creo que es bastante importante comentarlo Y es que con la llegada del nuevo DLC se incorporará un nuevo sobrecito de pegatinas a la tienda Si, tenemos nuevo sobrecito, obviamente es un sobrecito que viene con la nueva actualización Y que está diseñado específicamente para conseguir los nuevos objetos de personalización Como ustedes lo saben el nuevo DLC nos traerá dos nuevos personajes, un nuevo mapa Y además 1200 objetos nuevos para personalizar a nuestras plantas y a nuestros zombies Son un montón de nuevos objetos de personalización que vienen increíbles Y han hecho algunos cambios desde que lo anunciaron hasta el día de hoy Inicialmente se había dicho que el nuevo sobrecito que se incorporaría Que lleva el nombre algo así como Zombopolis Pack o una cosa así Que está diseñado específicamente para conseguir los nuevos objetos Iba a tener un costo de 50 mil monedas Y fue una sorpresa bastante intrigante por el hecho de que no teníamos ningún sobre jamás en la vida Que costara 50 mil monedas Teníamos desde los de 35 mil y de ahí hasta los de 75 mil Que eran los de personajes completos Pero un sobre de 50 mil tendría que valer bastante la pena para pagar esta cantidad Y es que realmente no sabíamos cuántas tarjetitas iba a contener cada sobre Pero bien, han hecho ligeros cambios y lo han hecho de manera oficial Lo han anunciado y eso es la parte interesante Primeramente chicos, han hecho un cambio en el costo de este sobre El costo final, después de modificaciones y algunas ideas basadas en las opiniones de la comunidad Tendrá un costo de 40 mil monedas Los han rebajado 10 mil monedas Esto es de manera oficial Mañana en cuanto el DLC esté disponible Costarán 40 mil monedas Y ojo, han hecho cambios en el contenido Ahora mismo no estoy seguro de cuántas tarjetas van a contener Pero lo que sí han mejorado y han, digamos, han hecho que sean más óptimos Tendrán más posibilidades de conseguir piezas legendarias Así como lo acaban de escuchar Así es como lo han tuiteado Que además del cambio en el precio Han hecho que tengan más posibilidades Estos sobrecitos de Zambopolis Pack Para conseguir piezas legendarias Así que eso está increíble Tendríamos más oportunidades Al parecer van a valer mucho más la pena Gastar en sobrecitos de 40 mil Reventar una tienda de pegatinos En puros sobres de 40 mil Obviamente para conseguir los nuevos objetos Pero sobre todo para ir detrás de esas piezas legendarias Otra cosa que debo de aclarar Quizás una duda que alguno de ustedes pueda llegar a tener Los nuevos sobrecitos son únicamente para conseguir los nuevos 1200 objetos Sale los objetos que en teoría ya están desde antes Hasta antes de la actualización En teoría no deben de salir en estos sobres Ninguno debe de salir en estos nuevos sobres Simplemente saldrán objetos nuevos Y objetos legendarios Por lo que han dicho O sea, legendarios que sí ya existen Pero nada más de esta categoría O sea, en teoría los normales no Así que simplemente esa es la información Chicos, creo que va a valer mucho la pena Así que depende de ustedes Que apoyen mucho este video Que me dejen muchos comentarios Porque vamos a reventar esa tienda de pegatinas Comprando muchos pero muchísimos sobres De estos nuevos que están a punto de llegar Así que dejadme en los comentarios Si quieren muchos abriendo pegatinas Ahí reventar la caja de comentarios Diciéndome que quieren pegatinas y pegatinas Y pegatinas Y yo prometo traer muchos videos de pegatinas Cada semana Inclusive más de una vez a la semana Si ustedes lo apoyan Y nada Creo que es todo por el video del día de hoy Últimamente ha habido muchos videos informativos Pasarse por el canal Si no los han visto todos Hemos tratado de mantenerlos al detalle De todas las novedades De la nueva actualización de Garden Warfare 2 Así que hasta aquí me despido Nos vemos el día de mañana Con el nuevo DLC Que estoy muy emocionado Nuevos personajes El nuevo mapa Y de todo y de todo De todo lo que nos traerá Este nuevo DLC Así que me despido Estoy muy emocionado Y nos vemos el día de mañana Con muchos videos Cuídense mucho Y... ¡Adiós! ¡Adiós!